La exposición gira en torno a dos grandes ejes. El primero, mostrar al visitante qué fue o quién fue Ramón Llull y cómo fue su vida. Y el segundo, mostrar los fondos de la Biblioteca Nacional de España relativos a Ramón Llull y al lorismo. Lo primero que se van a encontrar al entrar a la exposición es, en la parte izquierda, una pared describiendo la vida de Ramón Llull a partir de las diferentes miniaturas que forman el brevículum. Y luego, en lo que es ya la exposición en sí, lo que van a poder ver es, por partes, lo que fue Ramón Llull y lo que fue la historia del lorismo. Al comienzo podrán ver las obras que más impactaron a la tradición y por la cual él fue recordado, así como en unas cuantas biografías. Seguimos con la parte de contemplación o la parte mística, que fue también central en la vida de Ramón Llull. Continuamos con la parte de las ciencias, la medicina, la geometría, la aritmética, etc. Seguimos con la creación del Llull apócrifo o el Llull alquímico, que son dos versiones del lulismo que aparecieron y que tuvieron una gran importancia en Europa. Y al final de la exposición se podrán encontrar con los documentos que explican la cotidianidad del lulismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.